Hola mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más, yo soy Connie y como siempre es un placer saludarle. Gracias a Dios por un nuevo chance, a mi amor y a usted por supuesto por darle play a este video. El día de hoy le traigo un video en colaboración una vez más con la compañía Shane. Gracias Shane por la oportunidad de usar mi cupón de descuento que es Love Connie para un 15% de descuento. Vienen las cosas que yo le voy a estar mostrando o en cualquier otra compra, así sea de un artículo, usted usa mi cupón y se ahorra un poco más. Aprovecha también algunos fines de semana que Shane tiene el envío gratis y se ahorra un montonorón. Este video es siempre cositas variadas ya que estoy agarrando decoración también para el hogar, unas piezas de ropa y de todo y de todo. Empezando con las bellezas, yo pedí de nuevo estas hermosas espigas y yo las pedí de nuevo es porque esto vale la pena chicas. Ay, qué belleza, miren. Yo se las mostré en un video anterior y estaba triste porque ya estaban agotadas, pero gracias a Dios no, me las enviaron. Esta vez pedí ocho, miren qué belleza. Yo se las voy a mostrar lo bello que lucen en un jarrón, yo sé que usted ya las miró. Esta es una compra que vale la pena que yo le digo hágalo, hágalo porque están bellísimas, bastante flexibles, lucen frescas, lucen bonitas, ya lo sabe. Use mi cupón de descuento para que les salgan un poquito más económicas. Otra cosita que estuve pidiendo fue esta bandeja giratoria, miren esto. Esta la quiero para estar organizando algunas cositas del baño de las niñas. Tiene un montón de cositas ahí, moñitos y todo eso, entonces pedí esta. Esta viene así desarmada y ahora estuve armando, pero es muy sencillo, solo coloca estas piezas y ya queda listo. Miren qué bonita. O también usted la puede usar en la cocina, en los gabinetes, para organizar sus condimentos y sazones y todo eso. Es bellísima está esta en un acabado como acrílico, hermosa. Igual para el baño de mis princesas estuve pidiendo este set, miren amores. Estas son varias piezas que vienen así juntas, miren. Es un vasito para el agua, este vasito para echar los cepillos y la pasta y esta es la jabonerita. Es bastante sencillo, pero me gustó el colorcito, así como un peach, bien bonito que esté este color. Y también trae otra para estar poniendo el jabón, miren qué bonito, me parece un set bastante bonito para el baño de las niñas. Les he comprado varios sets a ellas así de cristal y siempre lo rompen, entonces dije, ah, esta es la solución. Vamos a ver qué hacen con este, a ver si este es si dura. Lo puede encontrar ahí en Shein, no sé si hay otros colores disponibles, amores, pero por si acaso, yo le dejo los enlaces en la descripción del video de este y por ahí usted, pues revisa a ver si hay otros colores disponibles. Miren, estuve agarrando esta bandeja giratoria, que esta se la miré a Lely, que la mostró en su video y a mí me encantó. En un video que ella hizo también de Shein, me encantó y yo la pedí también porque yo la quiero para organizar mis maquillajes, chicas. Ahí abajo del gabinete del baño, tengo un desastre que ustedes no quieren ver. Entonces, esta me pareció bonita, yo no uso tanto maquillaje, una cremita por aquí, cremita por allá, y dije yo, esa está perfecta, así, miren qué bonita está, la orilla es como bronce, y lo demás es blanco, pero me gusta porque es giratoria, entonces estas bandejas le hace más fácil todo a la hora de uno querer agarrar un artículo, pues gira la bandejita y lo va agarrando. Esta compra también me encantó, está bastante gruesa la calidad también, así que ustedes saben, no está tan grande, mide como unas 12 pulgadas, de 9 a 12 pulgadas de así de ancho, pero está bien bonita. Otra belleza fue este individual, amores, estuve pidiendo este individual, bueno, yo de hecho pedí varios para mi comedor, miren, vienen así en una bolsa por separado, que de hecho yo quiero guardar las bolsas para allá cuando yo los termine de usar, que no se me dañen, que no se me doblen, que no le caiga polvo, yo lo vuelvo a meter ahí en la bolsa, miren. Miren qué bonito, es en forma de una hoja y bastante grueso que está, miren, hermoso para una decoración de verano, qué bellísimos están estos, tienen una muy buenísima calidad, hermosísimo está, así que yo se los recomiendo, si usted anda buscando así algo muy tropical, muy veranero, le recomiendo estos individuales que son de Shein, los encuentro ahí, usé mi cupón de descuento a Love Connie para un 15% de descuento si usted quiere tener esta belleza también. Hablando de verano y cosas bellas, miren, estuve pidiendo este set para la cama, viene con las fundas, ya lo lavé, por eso está al revés, pero esto, chicas, trae como caballitos de mar, conchitas y todo eso, miren la calidad, qué buenísima se ve, amor, es buenísima, Dios mío, está suave, es como eso que se llama como quilt, algo así, miren, es gruesa por la parte de adentro, viene con un acabado bellísimo, yo se lo voy a estar poniendo a la cama para que usted vea qué hermoso, el set viene con dos fundas y la sábana plana, no trae un cobertor, no, solo son tres piezas, pero vale la pena, yo le estuve pidiendo un side king para mi cama y un side queen para la cama de las chicas, yo le voy a dejar una imagen de cómo se ve de bello y la súper calidad que tiene, este se los recomiendo, súper para el verano, miren, con esas conchitas y caballitos de mar y todo eso. Miren, amor, es tal bien, pedí este otro, que es para mi cama, pero este no viene en set, solamente viene las sábanas, una sábana plana, pero qué belleza de calidad, chicas, qué hermoso, hermoso, miren, trae un vuelito en toda la orillita, por supuesto, le voy a dejar imágenes aquí de cómo se ve extendido en la cama, eso sí que hay que combinarlo con otra cosa porque no trae nada más, solamente es la sábana plana, pero para arroparse se siente riquísima, tiene un gruesecito ni tan grueso, o sea que se puede usar todavía así en verano porque la tela se siente fresca, la calidad está bellísima y el color me encanta, bello, bello, se lo recomiendo, yo lo pedí en un side king porque lo quiero para mi habitación, bellísimo, lo tienen en otros colores disponibles y también en otros sides, por si usted anda buscando que su cama luzca así de bella. Mira, yo estuve pidiendo este conjunto también, que este trae un short, pero este sí está más corto, estira bien bonito, se ve la cintura, la blusa también estira bien bonito, pero así no me atrevería yo a ir a la calle, este lo ocuparía como para estar aquí en la casa un poco más cómoda y no verme tan fodonga para eso, pero para salir no, está demasiado mostrón. Este es un side petit también, chicas, y miren, la mariposa que trae en la parte de enfrente me gusta, se ve como bien juvenil. Miren, chicas, la siguiente cosa fue este atuendo, el siguiente artículo fue este atuendo que yo estuve pidiendo, viene así entero, como pueden ver, la blusita está bastante larga, le tapa uno lo que no quiere mostrar, me gusta el short porque estira bien bonito aquí, se acomoda bien bonito, yo lo pedí en un side S petit porque ustedes saben que yo soy una chica chiquita, entonces no hay que emocionarse con las tallas o me queda muy grande o muy flojo, bien desastre. Este petit sí me quedó a la medida, lo tienen otros colores disponibles también, me gusta porque se siente súper fresco y se acomoda muy bonito al cuerpo, como pueden ver, la gamisa es bastante amplia. Recuerde usar mi cupón de descuento LOVECONY para un 15% de descuento, bien en las piezas que yo les estoy mostrando o en cualquier otra. Chicas, la siguiente pieza fue esta, este es un conjunto, es como un vestido, pero miren, yo siento que me queda flojo de aquí, como que se me va a ver para adentro, ustedes saben. No sé, yo lo pedí en un side S este, pero me queda flojo de aquí. Él trae cierre por toda esta parte de espalda, ay, pero me gusta, tiene como forro, chicas, miren. Tiene forro, o sea, no se transparenta nada, aquí es como la manguita así caidita, pero igual forma siento que me queda flojo. Parece que necesito otro side más pequeño, está bien, bien bonito, me gusta. Está fresquecito, tiene forrito acá también, así es que no se transparenta nada para la temporada. Está bellísimo, chicas, ay, me encanta este. Lástima que me quedó flojo. Voy a ver si hay side más pequeñito, o le puedo hacer un agarradito aquí. Es poquitito, miren, así como dos dedos aquí, para que se ajuste mejor. Qué bonito este, qué les parece, chicas, ay, muy tropical. Miren, estuve pidiendo este conjuntito, pero esto se pasó de sexy. Me gusta la blusita, pero el short, se ve mucho aquí, chicas, se ve mucho, se ve mucho. Miren atrás, se transparenta la ropa interior, que no sé, tiene que ponerse una ropa interior adecuada para andar esto. Yo no sé en qué estaba pensando yo cuando pedí esto. Se ve demasiado, para mi gusto, no, yo no soy casi de usar tanto así mostrón. Tal vez me ponga la blusita con un gyms o algo, pero así junto el conjuntito, no, me siento, me siento extraña. No me siento yo, pero está bonita la tela, no sé, se siente como fresquecito, ya saben. Si les gusta, pues está bien, para gusto se hicieron los colores y usen mi cupón de descuento, que es Love Connie, para un 15% de descuento, hasta nerviosa y trabada me puse. Ay, Dios mío. Estuve eligiendo este también, que al principio pensé que era una sola pieza, pero son dos piezas. Bueno, de hecho tres, porque trae su cinturón. Lo que está así en la página es que se la meten por la parte de adentro y ya se forma como una sola pieza. Pero no, chicas, es una blusita aparte, sí bastante sencillita, la tela se transparenta un poco, el short tiene bolsas, es como fresquecito, andar así ligerito, pero no sé, no sé, ¿qué ustedes piensan? Déjenme en los comentarios qué piensan de esta pieza. Yo no leí las instrucciones, yo pensé que eran este, era un solo así, pero no, son tres piezas, chicas. Si trae un cinturoncito aquí, que ustedes se lo pueden estar ajustando, el short trae estos pretales aquí y bolsitas, pero sí se transparenta. Estuve pidiendo a estas chicas que son short y esta blusa así larga, es como un blazer. El short tiene sus bolsas, ay sí, que me gustan. A mí me gusta esto de víboras y no sabía, a mí me gustan las serpientes, me encanta. Me da risa porque me acuerdo de mi amiga que no le gusta la serpiente, a mí sí me gusta. Me gusta este, chicas, se siente bastante fresco y se ve usted arregladita para ir por allí. Ay sí, me gusta. Este lo pedí en un size S y lo acompañé de la blusita que le mostré pues en el atuendo anterior para andar así, pero igual se puede poner con cualquier otra blusa de color. Claro que no sea con estampado, sino que así, sólido. Si quiere le puede poner un botoncito aquí también o un este, una pinzita y un ganchito y para que se vea así. Está de muy buena calidad, fresquecita y no se transparenta. Este sí, tiene 10 de 10. Miren amor, esto es una lástima. Pedí este vestido que yo no sé qué pasó, pero esto me queda demasiado grande de todos lados. Esto no tiene arreglo por ningún, ningún lado. No le puedo agarrar de aquí. Miren, este está demasiado largo, yo no sé. Y miren, demasiado ancho también. El vestidito se ve bien. Voy a ver si lo pido en otro size porque me gusta. Tiene forro también en la parte de adentro para que no sea transparente, pero de aquí no le hallo compostura. Le agarré un poco más a los tirantes a ver si me quedaban, pero entonces el estilo se ve muy acá arriba. Miren, ya se ve como extraño. No sé, se sube mucho. Sólo le agarré de aquí de los tirantitos también y no, no queda. Yo no sé, aquí sí cometí un error. Este viene bastante grande porque este es un M, un S. Y miren qué grandote queda. Con este vestido termino el video de hoy. Corazones, gracias por todo su amor. Nos vemos en un siguiente video. No olvides usar mi cupón que es Love Connie para un 15% de descuento en cada compra de Shein.